La preocupación por la devastación de extensas áreas naturales por los incendios forestales hizo que se organizaran jóvenes amantes de la naturaleza para conformar un grupo de voluntarios y así coadyuvar a los trabajos que realizan los guardaparques, bomberos forestales y el Jiret. Bueno, por la necesidad, por lo que estamos viviendo, por lo que está pasando aquí en nuestra región, que sospechosamente los fuegos están aumentando y la respuesta del Estado o de la región no está siendo la mínima aceptable. Entonces queríamos ver si podíamos acotar a los grupos que ya existen, porque hay grupos muy buenos que están trabajando, y agregar un grupo más de piquete de seguridad para apoyo, contra fuegos. ¿Quiénes están integrando? Mira, es un grupo bastante nutrido. Hay abogados, hay ingenieros, hay guías de montaña. Es un grupo bien grande ya, no tengo la lista ahorita, no te podría decir exactamente, pero son ya como 100 personas. ¿Se va a hacer la capacitación en base a las técnicas básicas de seguridad? Sí, hemos pedido asistencia. Lo que pasa es que muchos chicos tienen mucha voluntad, pero no están bien preparados. Al no estar bien preparados, ¿qué pasa? Podemos estar arriesgando las vidas de ellos. Entonces la primera acción es revisar si están preparados. Y con eso estamos iniciando los cursos del tema de fuegos con el apoyo de los bomberos del Perú. ¿Va a ser este en dos grupos, tengo entendido? Sí, porque sobrepasó nuestra expectativa. Creíamos que íbamos a hacer unos 50 y ya tenemos como 150 solicitudes. Entonces de ahí vamos a hacer la capacitación en campo, una más en este lugar espero, y dos más en campo. Con la posibilidad de convertirse en una brigada especial. En una brigada especial. ¿Tienen algún nombre específico al que se han pensado? Nació inicialmente con un grupo que se llama Foresting, que nos dedicábamos al tema de plantar árboles, al tema de la naturaleza. Pero vemos que también una área es plantar, una área es proteger, y otra área es esta situación que se nos está viniendo que ha sobrepasado todo antecedente. Hay que tener mucho cuidado porque un incendio en la ciudad es diferente a un incendio forestal. Hay muchos factores. Justamente necesitamos, no podemos opinar nosotros. Estamos convocando, viene un comandante bombero de Lima la siguiente semana, está aquí Alan, especializado en el tema de fuegos en España, y nosotros no podemos opinar. Estamos tocando puertas de los profesionales especializados para que nos apoyen y para que guíen esta preparación. Son conscientes que los peligros son latentes y tendrán que enfrentarse a ellos. Es así que iniciaron en la fecha un ciclo de preparación con apoyo de los bomberos de Huaraz. Primero que nada, darles a conocer el tema de la seguridad. La seguridad, bueno, mucho podemos tener la voluntad de querer apoyar, pero si no contamos con la seguridad, si no contamos con las herramientas, si no contamos con una base en incendios forestales, pues de repente podamos llegar a herirnos o a lastimarnos. Entonces, este taller inicia aquí con el tema de información para todos los voluntarios, para que tengan conocimiento más o menos, a grosso modo, de qué estamos hablando. La preparación es un proceso que va desde las charlas de seguridad para evitar accidentes, así como técnicas para mitigar, aplacar y sofocar incendios forestales, que estará a cargo de un especialista. Nosotros como profesionales, pues, ya venimos cinco años, seis años, en el tema de la certificación y la calificación por este intermedio del servicio forestal de los Estados Unidos. Entonces, nosotros queremos plasmar esto y compartir con todos los voluntarios que el día de hoy asistan. Igual, vamos a seguir, esto no va a ser la primera vez, solicitamos el apoyo de las demás instituciones, que se pongan las pilas, ¿no? Nosotros somos, en Ancash, somos tres instructores certificados, el señor Edson Ramírez del Sarnam, el comandante rondón de la compañía de bomberos y el que les habla. Entonces, estamos prestos para poder apoyar en lo que se pueda y poder llevar este voluntariado a donde merece, ¿no? Esto no es de que tenga este taller y, bueno, ya salga. No, justamente traigo algún tipo de novedades que yo sé que a los chicos les va a interesar y les va a gustar. Al final del curso voy a dar algunas cositas que realmente son por el bien de nuestra región.